Somos lo que hay. Protagonistas, Tami, Chiquichicardo y Mónica Alfaro. Hoy presentamos... Reencuentros chingones. Si empezáramos así el podcast, el capítulo de hoy, los loqueros pensarían de que a lo mejor vamos a hacer payasadas. ¡Y sí! ¡Están en lo cierto! Queridos loqueros, bienvenidos al capítulo, capítulo, al programa. ¿Qué más? Al episodio. Al episodio, ¿qué más? A la enciclopedia número 120, 120, que yo digo, mira, cuando íbamos a empezar hoy a grabar, hoy es un poquito tarde, loqueros, estamos grabando como... De noche. Para nosotros ya es como medio after, es un after lo que estamos haciendo. After. ¿Cómo dicen los españoles que viven ahí? After. El after. Con la che, la che. Con la che, el after. Los Andalucía. Pero hoy cuando me he puesto a grabar digo, 120 capítulos, yo sé que, lo decimos todo el rato, 120 capítulos, y yo sé que hay muchos podcasts que ya llevan muchísimos capítulos, pero tienen un nivel de producción, de cosas. Alguien que se encarga de, ¿no? Nosotros, loqueros, somos nosotros tres. Tenemos a Daniela, somos nosotros cuatro. A Daniela, somos cuatro, cuatro. O sea, quiero decir, nosotros tres nos centramos para decir a tal hora, no fallamos, a qué hora, planning el lunes, a fin, como hormigas hay pen. Y claro, o sea, luego nuestra Dani, que da el toque final, le pone la guinda del pastel, ¿no? Eso, eso. O sea, aquí se dice la cereza del pastel, ¿no? La cereza. La cereza, la guinda es en España. Pero sí, luego Dani, pero de verdad, o sea, nos tenemos que sentir como, joder, qué guay, ¿no? Qué guapos. Ah, pensé que ibas a decir qué guapos. Qué guapos también. El otro día una amiga dice, ya voy a empezar con la segunda temporada del podcast. Y yo, ay, ¿ya llevas dos temporadas? Dice, sí. Digo, ¿pero de cuántos capítulos fue la primera? Dice, de seis. Dice, sea payasa. Dice, sea payasa. O sea, estuve un minuto esperando a que me dijera, ah, es broma. ¿No? Me quedé un minuto mirándola. Pero ¿sabes qué? Nosotros llevaríamos 80 temporadas. ¿De seis? Pues claro que sí. Llevaríamos un montón de temporadas, pero bueno, nos conformamos. Más que Friends, más que Friends. Nosotros somos un poco dejaditos para las temporadas, realmente no sabemos cuándo arranca una temporada. Yo sí sé, yo sí sé, pero amigos, es que no he tenido tiempo, pero ya lo hablé con Daniel Languiano a sus espaldas. No. Un día que coincidimos y había unas cervezas de por medio. Cuando. Uy, ya que. En esos tiempos. Y yo, no, yo en esos tiempos en los que podía beber. Debe venir a mí a decirme esto, por favor. No, ¿saben con quién? Ya saben con quién? Con Leo. Nos reunimos, Daniela, Leo y yo. A comer mi todo. Y entonces le dije, ¿qué pedo, Leo? ¿Cuándo nos vas a grabar algo chingón para Somoloquea y que no sé qué? Ya, ok. Ahí va a ser nuestra segunda temporada. O sea, que estás, espera, espera. ¿Estás insinuando que llevamos 120 capítulos de una primera temporada? Claro. 20 temporadas llevamos. Claro, sí. Mira, yo tengo otros, o sea, en los otros podcasts en los que trabajo hay una temporada de 30. Otra de ese, otro producto tiene una temporada de 70. Otro producto tuvo una temporada de 300 episodios. Qué fuerte, chica. Es que cuando yo quiera hablar, bien, 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 niñas a la segunda temporada. Sin dientes, sin nada, arrugada, como una pasa. O sea, por favor. Vamos a pasar ya esa segunda temporada. En enero, en enero va a ser nuestra segunda temporada. ¿Qué te parece? Vale. ¿Qué te parece? El 10 de año, nueva temporada y además, Leo, Lula. Yo te digo algo, ¿qué prefiero? ¿Qué? Que tengamos tercera temporada, o sea, que la segunda no haya existido. Nunca existió, ni que fuera el piso 13. Así. De la primera a la tercera, me vale madre. Pues sí, estaría, estaría bien. Bienvenidos a la quinta temporada y cada vez decimos una temporada. Cada vez decimos una temporada porque no se da la gana. Bienvenidos a la séptima temporada Episodio 71. A favor. Perfectísimo. Pero me gustaría hacer aquí un llamado Leo Luna. Esto es un mensaje para ti. De, de, somos lo que hay. Arroba soy Leo Luna. Leo Luna. Si, eh, si arrancamos una nueva temporada necesitamos un refresh, ¿no? De todo. De, pues, un somos lo que hay por tal, 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 ¿no? Pues a lo mejor con otras voces. O sea, quiero decir, sin, vamos, o sea, que todo. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sin los muertos. Sin los muertos. O sea, quiero decir que, vamos, que toda esta entrada que hemos tenido nos ha servido de mucho y la gente, en cuanto empieza la música, ya sabe que es el programa más amor lo que hay, pero bueno. Ya, 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 ya. Otra cosa, otra cosa, otra cosa. Pero sin los muertos, nada más. Ya, 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 ya. Epa, epa, epa. Dale, 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 dale. Loqueros, que a la Mónica se le revuelven, se le revuelven las tripas. Entonces, bueno, vamos a cambiar de tema. Bueno, voy a dar el saludo a Mónica Alfaro. ¿Cómo estás? ¿Te imaginas después de dos horas? Y yo pensé que ya nos íbamos a despedir. No, pues todo bien, gracias Hoy, fíjense que Bueno, hoy obviamente Nuestro hoy, ya se sabe que es un hoy diferente Hoy estoy feliz Contenta, llena de energía Porque hoy salieron los boletos Para el concierto de Muse Que es en enero de 2023 No, esos todavía no salen Pero hoy fue la preventa de la preventa de los de Muse Y alguien me sumó en su stock de boletos Oye Muy bien Y espérate General, ah wey Yo no sé si todos esos creen que son muy altos Pero Leo me dijo, no hay pedo, hay lugar seguro No sé qué Leo, defiéndeme por favor ¿Y cuándo es? En enero Está ya, pero en enero es ya ¿Sabes lo que hay en enero? ¿Qué? La segunda temporada de Somos lo que hay Exacto ¿Y sabes a mí qué? Mi cumpleaños ¿Y sabes qué también? ¡El mío! Oye, pero ¿sabes qué? El 4 de noviembre voy a la de Imagine Dragons Ay, Tamara, qué chingos No, no, no No, no, me las estoy comentando No sé cuáles son esos Thunder, Thunder, Thunder Y la de... Bueno, tienen tantas Field of Thunder Este... No sé quiénes son, qué fueron No, sí sabes quiénes son No, sí sabes, sí sabes Sí sabes Este... Pues es que la de Thunder seguro que si la oyes Ya te acuerdas de ella No, bueno, pero además... Thunder Ah, este... Radioactive Radioactive Y Bones Y The Believer La Believer Eso seguro que sabes cuál es Exacto Bueno, ahora estoy más perdido Como para ir a un concurso Llegamos a ir a un concurso Los tres ¿Sabes? Ah, sí, esa sí Esa sí sé cuál es Pero todas, te damos todas de... Porque, o sea... Nada más es que no te salen los títulos Y el nombre de la banda Oye, ¿y qué vienen? ¿A la Ciudad de México? ¿O allí a Belacruz? Sé de México Ah, sí, claro Claro Esta es la de... Thunder Ay, me encanta Sí, 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 está guay Bueno, en realidad vamos a verlos Porque Si ustedes recordan Fuimos a ver Dua Lipa y Justin Bieber Y llevamos a... A Miranda O sea, porque la interesada era GG, ¿no? Pero Miranda nos dijo desde el principio Solo voy Si viene Imagine Dragons y me llevan Y que se le cumple Qué fuerte Y tiene voz de profeta esa escuincla Qué fuerte Oye, dile a Miranda Que le vamos a sobar la cabeza, la panza Oye, sí, ¿qué es esto? Para que nos vaya decretando un par de cosas Sí Dile que venga Amy Whitehouse No, no, mejor no, gracias No, no, venga, 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 venga Bueno, y lo que eros Yo, como nos estamos viendo en video Yo ya les voy a decir lo que eros Que Tamara Vargas Que hace como unas cuantas semanas Lloraba porque no podía llevarse Una gota de alcohol A la boca Y lo que eros Les tengo que decir Que tiene una copa de vino En sus manos ¿No? ¿Les puedes decir? Sí Si fue el Dr. Simil ¿Quién te la recomendó? ¿O quién? Fíjate, les voy a decir No, 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 no Me sigo, digamos, conteniendo en comer algunas cosas Porque miedosa, porque la vesícula Pero resulta que cuando me fui hace unas semanas Pues para ser exactos hace más bien un mes, ¿no? Porque pasé allá 15 de septiembre En Los Cabos Que me fui con Ernesto Pues fue tal mi relajación, yo creo Que se los juro que a partir de ahí Yo me empecé a sentir bien Y muy bien Y muy bien Y muy bien Y muy bien Neta, no se puede vivir con estrés No Es pésimo, es malísimo para la salud Y yo sé que todo el mundo lo sabe Que el estrés es malo Y que está muy fácil decirlo No vivan con estrés Pero soy una persona muy aprehensiva Muy, o sea, ya llegar a esos extremos De casi quererme operar la vesícula porque estresada Está muy mal Era la solución que parecía ponerse enfrente Pero Sí, pero ahora me doy cuenta que es que mi vesícula O sea, cuando a mí me dijeron de la vesícula Yo dije, pero sí, siempre me he alimentado muy bien Este, prácticamente pues no No como así chatarra o cosas feas, ¿no? Este, no quiero decir fea, sino mal, ¿no? Este, yo muy desordenada Sí, lo que come el chiqui No lo quise decir así Lo que come el chiqui, pero bueno Ya que dices, ya que dices Pero, porque hasta el doctor decía Oye, pero tú te alimentas muy bien Y no sé qué Y yo, sí, pues quién sabe Y luego, pues puede ser genético también Y pues ya ven que mis hermanos, este, 13 han operado Se han quitado la vesícula Y dije, pues sí, solo que eso Pero ahora me doy cuenta que en realidad Tiene que ver muchísimo con mi estrés Con mis intestinos Con mi tensión Con mi No puedo vivir la vida así No puedo Y estábamos hablando de eso, Ernesto Y yo Y es muy padre hablar con tu pareja De algo que de verdad te No sé si les pasa Ah, les ha pasado Pero de algo que traes ahí Y cuando lo descubres Que esa persona como que te diga Ven, ven acá No, no Claro Eso es lo máximo Como que dices O sea, ¿por qué vivo en el estrés? Ni que yo estuviera aquí cargando la piedra del pipi Por vida de Dios O sea, mi vida realmente Vamos, que no es 100% maravillosa Pero es súper buena Entonces ¿Qué me estresa, chiqui? Dime, ¿qué me estresa? No sé Pero yo creo que es un poco así el ser humano Es como que uno busca A ver, estoy increíble Pero Ay, voy a estresarme con esto O sea, uno busca Hoy, por ejemplo He viajado en metro Que hacía Bueno, no hace tanto He viajado en metro Y te lo juro Que la gente va Estresada Preocupada Y triste No he visto Ni a una persona En 85 paradas Que he hecho No he visto Ni a una persona Sonreír O estar Como hablando con alguien bien Ni una persona Te lo juro Que es un poco Es impactante Y hemos de tomar Este tema Próximamente Porque de verdad Que no se puede vivir Con estrés Y tenemos Como muchas Décadas ya Viviendo así ¿No? Todos Ajá Y aparte se hace colectivo Porque Como que lo Contagias ¿A poco no? Sí, total Y es terrible Y entonces Yo les voy a poner un ejemplo O sea Yo ayer tenía que ir A hacer un video Que me contrataron Para hacer un video A una tienda Esa tienda Me quedaba Muy lejos La más lejos De todas las tiendas De esa que hay Aquí en Veracruz Me mandaron A la más lejana Eso Me tenía tan estresada O sea Me ponía muy Entonces el tráfico Entonces Tengo que ver Quién Entonces va a ir Por las niñas A la escuela Porque me toca A la misma hora ¿Sabes? Todo se arreglaba Estaba muy fácil Pues ¿Quién? Pues las personas Que les pedí que fueran Y fueron El tráfico Pues lo pasé Llegué O sea Sí me explicó Como ¿Para qué me Para qué me pongo así? No entiendo O sea ¿Qué caso tiene? O sea ¿Por? Sí, total 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 Mira, cuando habrán Ay, que me tengo que ir ya Que tengo que repartir los panes Tengo que llegar a las 8 y cuarto Y yo le dije A ver cariño Cariño Tranquilo Que lo que llevas No es un riñón No es un corazón ¿Sabes? Es algo como para endulzar Un momento a alguien Pero puede esperar De 15 a 20 minutos Entonces Tranquilo Es verdad Eso lo digo Digo Es que no No es un órgano Oye Porque si Abraham Va a llevar riñones Por favor Que me avise ¿A dónde? Porque mi papá Necesita uno De favor Abraham Totalmente Y qué bueno que tú Se lo digas así Es que eso es lo mejor Poder hablar con alguien Y que te digas Sí, cierto Tienes razón Sí, sí, sí No, él igual Él igual conmigo Mira, por ejemplo Ahora que me he ido Escapada Tres días a Tulum Playa, Sol Ha habido un momento Que estaba dentro del agua Y respiraba fuerte Así de ¿Sabes? Porque me venían Recuerdos de olores De verano ¿Sabes? De verano Entonces de repente Y le digo a Abraham Como que se me queda así mirando Y digo Tío, me están viniendo Flashbacks de veranos De veranos De mi adolescencia De veranos ¿Sabes? Sí De veranos Y sí Era verano también O sea, en esa misma época del año Te lo juro Era la más loca De chiquito Era la más loca Pero sí Pero de verdad Era como de Ay De saborear Los momentos De tranquilidad Donde Y fíjate que Aunque vaya para allá Tengo que estar Igual que tú Tamara Estresado Porque tengo que subir historias Del sitio donde voy No sé cuánto A ver si gusta A ver si no gusta Y menos mal que tengo La pareja que tengo Que me dice Mira, antes de salir del departamento Donde hemos estado Lo que vamos a hacer Es grabar todo El material Y así luego ya tenemos Todo el rato libre Y es verdad O sea, ya sí lo hicimos Y menos mal que lo hicimos así Porque al día siguiente Porque al día siguiente Llovía Había obras Al lado de donde estuvimos Entonces dije Menos mal Por favor Quedado con esta persona Que me guía espiritualmente Exacto A mí el resto Lo que me decía era A ver Yo siempre O sea, un consejo Que él mismo se da Así Que se da a sí mismo Es El día tiene 24 horas Entonces no puedes pasar Todas tus horas Dedicadas a tu estrés ¿No? O sea, a ver Esto es lo que tengo que hacer Lo hago Punto Se acabó Ya, se hizo Suelta ¿No? Y sí es cierto Si no Es verdad Ahora, sí quisiera decirles algo A ustedes y Ernesto Lamentablemente Perdón La vida de todos no es así Claro Este En mi caso no es así Cuando tu trabajo depende De un montón de otras personas Y de que otras personas hagan Y ejecuten Y lleguen O sea Sí Lo entiendo Y o sea Déjame plantearlo así Es una teoría muy bonita Cuando uno trabaja Hace un one man job Funciona muy bien Pero Pero cuando uno tiene que Coordinar gente Equipos Y demás Claro No es una tarea así Claro que El día sigue teniendo 24 horas Y tú decides cuánto cargas Solo Se vuelve Dos rayitas más Más difícil Me parece Pero no imposible Porque es que ese es el punto Que lo vemos De manera catastrófica Y entonces Ese es precisamente Lo que no es Porque qué es lo peor Que te puede pasar Aunque O sea Aunque la gente Esa que tú estás Dirigiendo No hiciera Que sabes que no es el punto Pero no hiciera O lo hiciera pésimo A lo mejor Sí Puede ser que te corran Que lo veo Muy distante Aunque es una posibilidad Y uno ya lo ve Así Me van a correr ¿No? O sea Te vas hasta allá Y yo me acuerdo mucho Que Pero mucho Y se lo dije también Que cuando mi suegra Estaba en el hospital Hace tres años Y entre otras cosas Que nos dijo el doctor A solas Nos dijo Por favor La gente que vive Más estresada Es la que menos vive De manera literal Y de manera No literal Pues o sea Poética Metafórica Ajá Metafórica No vives Si estás así Y si es cierto Y también es cierto Que sin ser metafórico Es que se vive menos Si estás todo Con el hígado Así O sea Yo sé Yo sé Moni Que es la otra realidad ¿No? O sea La otra manera Igual que tú tienes Esa realidad ¿Cuántos millones De personas Hay que nos están escuchando Iba a decir Pero cuántas millones De personas Pues sí Que estarán realmente Diciendo Claro Qué fácil Cuando Si yo Y yo cargo esto Cargo lo otro Tengo que pagar lo otro Y sabes Sé que Hay muchos problemas Pero Como dice Tamara Es ponernos en el peor caso Por ejemplo Cuando yo estaba con la marca Esta trabajando Y me dijeron Hasta luego Bueno ni hasta luego ni bye De repente desaparecieron O sea Te gostearon Te gostearon Por favor Malditos perros Malditos perros Pues Y yo De repente Me empezaba a entrar una angustia Y yo Pero a ver ¿Qué es lo peor? Que ya no trabaje Para ellos ¿Eso es lo peor? ¿Puedo con ello? O sea Me dan igual Me da igual Tienes razón Y te voy a decir una cosa A mí me pasa muy seguido Mucho 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 Que siempre O sea Que estoy pensando ¿Cómo me puedo quejar de esto? Cuando hay personas Tendré mis momentos Pero está asumido Lo del ojo Pero de repente Mi masajista Es ciego Es ciego Totalmente Le dieron una paliza A los 19 años Y le dejaron ciego Entonces De repente Pues Cuando me encontré con él O sea Yo tuve una charla con él Antes de que me pasara lo del ojo A las dos semanas Me pasó lo del ojo Entonces luego Cuando volví con él Después que me había hablado De cómo fue y todo O sea No sabía Hay que decirle Digo ¿Sabes? Y me dijo Y me hablaba De cómo se defiende él En la Ciudad de México Cómo llega Que para él es una aventura El ir Y el volver Confundirse De cruzar Cuando no tiene que cruzar Dice Es una aventura Dice Entonces En el Pues me dijo eso Una frase que dice En el mundo de los ciegos El tuerto es Exactamente Y digo Sí Digo La verdad Es que no me puedo quejar Porque pues tengo un ojo Y vengo a donde tú estás Y yo te ayudo a salir De la cabina ¿Sabes? O sea Pues sí De acuerdísimo Bueno Y déjame decirte algo O sea Hoy pasé el día En un hospital Y la verdad Es que es el lugar En donde No digo que no suceda Pero un hospital De seguro social Es el lugar en donde Más solidaridad Puedes ver No solo de los doctores Y de las Los y las enfermeras Y las doctoras Sino de los familiares Que están ahí Es cabrón O sea Es cabrón La gente que está ahí Está ayudándole Todo el tiempo Al de al lado Y que si tú Que tienes pila Que si te paso Que si no sé qué Pero que si Bueno Estuve ahí esperando Bueno Estuve ahí un rato Y alguien llegó A darme víveres Para sobrevivir No, bueno Sí A darme una pila Y así Y este Y sabes Que me dijo Estaba a dos cuadras Y cuando pregunté ¿Dónde es? O sea En cuanto preguntas Salgo del hospital Ajá Todo el mundo A una cuadra más bien Es la puerta de acá A ver te llevo Mira que te digo Que no Te ayuda Todo lo que es Alrededor del hospital Es una comunidad Así De no mira Pero es que es acá Pero apenas Unas te haces dos Dos pasos para allá Y ya Pero todo lo que tiene Que ver con el hospital O sea Es una solidaridad Increíble Y lo que digo es Si en algún lugar Es donde te tienes Que estresar De acuerdo Ahí está No veo otra De acuerdo conmigo Me gusta Me gusta Pues un saludo A todos los que están Hospitalizados Y a todos los familiares Que están cuidando A estos enfermitos Que están ahora Necesitando ayuda Que todo salga bien Y bueno Que todo salga bien Y bueno Pues después de toda esta Intro Que ha sido un Sub y baja Ya terminamos Un sub y baja Pues nos despedimos Es la temporada dos completa No Vamos con el tema Que el tema Lo lleva nuestra Mónica Alfaro Es correcto Después de este episodio Ya solo vamos a hacer Medio episodio Pero bueno Este Hoy vamos a hablar De grandes reuniones No estoy hablando De fiestas De pedas De nada de eso Grandes reuniones Que nos encantaron Y porque justamente A lo que iba yo De hecho Tamara Es a lo que dijiste Hace rato El día de hoy Que estamos grabando 11 de octubre Se anunció El gran regreso Si que tú Que yo Que nos juntamos Todos Los de Blink 182 Chiqui Es una banda Los de Blink 182 Para no solo juntarse Sino hacer pinche Conciertazo Venir a México O sea Bueno seguro Otros lugares también Pero ahí no estamos Nosotros Estamos ahí Entonces Efectivamente O sea Bueno Esas reuniones De grandes bandas Resultan En momentos Muy emotivos Para la gente Y a mí Me encanta Escuchar esas historias Porque aunque Para mí Blink One No es una historia No es una historia Que me marcó Y de hecho Esta es la razón Por la cual Pensé En que este Pudiera ser El tema Del día de hoy Es lo que me dijo Leo Este El buen Leo Luna Me dijo Blink O sea No estás cachando La emoción De esta banda Blink Es la primera banda Por la que yo Pagué un boleto En general Ah Ahorré mi dinero Y dije Voy a pagar un boleto General Y esa banda Fue la que Determinó En mi Juventud Si quieres Este Mi actitud Y mi Vestimenta Y mi Y mi Y mi Y cuál es el punto De esta De esta locura De Blink One Y tú Y entonces Bueno Le dije ¿Me puedes contar Esta historia? Y como que Claro A la hora de escucharla Dije Güey Tiene todo el sentido Y además Vi en mis redes sociales No sé qué Dije Guau Qué cabrón Y entonces Bueno Le dije A ver Dame esta información Por favor Te voy a dar crédito Pero dame esta información Y efectivamente La historia que me contó Es Este grupo Está en este caso Esta alineación Conformada por Tres personas Tom Mark Y Travis En 2015 Tom se fue de la banda Se separó de la banda Pero como que No fue muy claramente Se separó Y dijo Yo quería hacer cosas diferentes Y de hecho Se puso a trabajar En cosas de Ufología De hecho Ganó un premio Del mejor ufólogo What the fuck ¿Qué es ufología? Era así De ovnis De ovnis ¿Quién es esa banda? O sea No lo he oído en mi vida Dejan Ni idea Blink 182 ¿En serio? Sí, los has oído Nunca he oído ese nombre En mi vida ¿Cómo? Claro que sí Blink 182 A lo mejor en España Se llaman como cambian las películas También los nombres No Ay bueno Esta yo creo que es la más famosa Bueno ¿Sí? A ver Tamara Musicaliza Uh, esos son heavys Y ahora Súper gay Escucha Seguro las de All the small things Ah Vale Vale All the small things Se llama esa canción Ok Es además Clásica canción De clases de inglés Chiqui ¿En serio? Así de frases Lentas Así Ah mira Lo tendré en cuenta Bueno pues entonces El punto es que este Tom Dijo yo me voy Que toque yo Pero no como que No lo dijo claramente Entonces Como que ahí Mark y Travis Dijeron ¿Qué pedo? ¿Qué hacemos? Entonces bueno Se quedó la banda sin rumbo Hubo otro güey Otro baterista Bla 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 El punto es que La última vez que Blink 182 Con esta alineación Que estoy diciendo Tom, Mark y Travis Vino a México Fue en el 2004 Al Palacio de los Deportes Imagínate ¿Hace cuántos años Es el 2004? Un chingo Bueno El punto es que Después de 20 años Regresan con la alineación Que los llevó Al pinche estrellato Mundial La neta Este Mundial Tuvieron otras bandas En estos 20 años Cada quien Sus colaboraciones Pero bueno Ellos fueron así La banda de punk rock De punk rock Más cabrona Del género De la historia De la 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 Y además Muchos de sus videos Fueron súper famosos El punto es que Hoy vi a la banda En redes sociales Así enardecida De ¿Cuándo es la preventa? Yo quiero ir Güey De esa manera que dije Yo no quería ir Pero ¿saben qué? Ahora voy a tener que ir Porque quiero cantar All the small things Entonces Como que Me parece que la música Y esas reuniones Como que Híjole Ponen los sentimientos Súper al flor de piel Así que estoy aquí Para preguntarles ¿Cuál es la banda Que les gustaría O sea Si es este Mosedades Lo tomo Que les gustaría Ver reunida O que ya vieron También puede ser En un concierto En una gira O en un disco nuevo O en un Lo que quieran ¿Quién quiere empezar? Y hasta aquí Nuestro programa Del día de hoy ¿Por qué? Urris Madre de Dios A ver Banda que se haya Descoajaringado Y que yo quiera Que regrese Ajá Fíjate que lo primero Que pensé Es una banda Bueno no es una banda Es un grupo de salsa A ver ¿Cuál es? Que se llama DLG Y que yo iba A bailar con Ernesto Una canción de DLG Que se llama No morirá La canción El tipo canta Súper bien Y hay uno Hay otro Son tres Hay otro Que le daba Como una especie De reggaetón Antes de que se pusiera Muy famoso el reggaetón Entonces era una salsa Muy combinadita Una salsa Muy este Muy fusión Muy fusionada Como se dice ahora Y de repente Ese grupazo Se separó Entonces no sé Por qué pienso en ellos Primero que nadie Porque además Me quedé con las ganas De bailar Porque ustedes saben Que yo iba a bailar Salsa con Ernesto De hecho Íbamos a clases de salsa Cuando éramos novios Con esa razón Para bailar en nuestra boda Y como sucedió Lo de mi mamá Pues ya nunca pudimos Ensayar ni nada Entonces Como que me quedé Está pendiente Está pendiente Tamara Para el próximo aniversario No morirá Ay estar increíble ¿No? Este Por cierto Sí Amaba yo a Pau Donets Y un día como hoy Nació él en 1966 El 11 de octubre Y entonces Pues mira Pensé en jarabe de palo Estaría patrón Pero no El cantante Ya está bien palo Solo que huija Está bien polvo La verdad Está bien polvo ¿Qué banda escuché? Yo también Después de mucho tiempo De que se separaron Y lo que tú quieras Y que no fue lo mismo Para nada A los caifanes Después de que Saúl Hernández Se quedó Oye van a estar En Guanajuato ¿Cómo se llama? En la En el Cervantino En el Cervantino Es decir en la Estudiantina En la Estudiantina Ahí era una esquina No pues los vi En un concierto bien raro En el Auditorio Nacional A los caifanes Un concierto de rock mexicano Ahí Un poco raro Pero lo que sí es cierto Es que Ya pobre Saúl Ya no cantaba nada Y eso que ya lo operaron ¿Verdad? Sí después de la operación Tal vez era muy pronto Porque fue hace mucho año Mucho año Pero bueno Eso también la vi Sí a lo mejor ahora ya Todo lo mejor Chiqui ¿Tienes una? Si no tienes una No quieres decir nada Se vale ¿Pero qué tú tienes que no voy a tener? Chica Chica ¿Qué dices? Chica ¿Qué dices? Y si no tengo Me la invento Cuchi Cuchi Claro No a ver Yo la verdad O sea la verdad Que a mí me gustaría De repente juntar Como a varios Así de mi época Donde yo me lo pasaba guay Que era pues a lo mejor Un Millie Vanille Jason Donovan Killie Minot A Madonna Science Music Factory Imagínate a todos estos Como de repente No 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 Bueno pero Millie Vanille Ya sabemos que no canta Entonces era de día Un Millie Vanille Sí O sea The Real Que un día fui a un programa Que se llamaba La Quinta Marcha Fui a un programa De la televisión Y de repente Que vieron Millie Vanille Y no ya eran los The Real Millie Vanille Una mierda Yo quería Millie Vanille Aunque no cantaran Pero porque una mierda Porque no tenían actitud No tenían pose Claro No tenían Pero tenían voz Chiqui Tenían voz Sí 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 Pero yo era más visual Yo era más visual A mí no me importaba Que no cantaran Y luego pues bueno Pues o sea Claramente Pachis ¿Sabes lo que pasa? Que no me creo No me creo Porque se han juntado Y no he hecho yo por ir Ni por buscar un boleto Ni nada ¿Y sabéis por qué? Porque Yolanda Aventura La Ficha Amarilla Me sació esa sed De yo querer ver a Pachis Como ya la tuve tan cerca Tan Vamos Que nos enviamos mensajes A la semana Bueno Participó en nuestra Radionovela Participó en la radionovela Dinosos lo que hay Sí 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 O sea Como que tenemos ese contacto Entonces estoy como saciado Pachismente hablando ¿Sabes? Entonces Entonces no Pues eso O sea Si de repente se me juntan Bienvenidos Bienvenidos Lo tomo Si me regalas boletos Voy 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 Y con cinco Y si me regalas cinco Una dinámica Pero tú vas a decir una cosa Además Sucede que Aquellos que Que se separaron En algún momento De mi época Ya todos Ya volvieron Claro Claro Es que no son tontos Los de noventas New Kids on the Block Los Batty Boys Exacto Yo hice Me presentaba un concurso De Playbabs De Lipsyn En la discoteca Donde yo iba A desguace Y hice The New Kids on the Block O sea canté la canción De Oh 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 Exacto Pero como chiqui Era más visual Con los Vinny Vanillis Se juzgó bien Porque no cantaba Exacto Hombre Pasamos la primera etapa La segunda etapa No Pero al siguiente año Nos presentamos con Prinks Y ahí ya O sea Muy bien O sea yo era de los De que hay que hacer Venga vamos Ay por favor Que él me lo pasaba Oye también Ernesto hizo un Un lip sync Cuando iba a la prepa Y ganaron creo Este primer lugar Pero ellos bailaron Cuando pienses que el amor No Magneto Te ha olvidado De que Vuela Vuela Pues me acuerdo Que en el décimo No no sé si era el décimo nivel No 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 Bueno no me acuerdo En un aniversario de Telehit Me llevaron a A la plaza de toros A presentar Con Lorena Cuando Pues año 98 99 Y a la banda Que presentamos Era Magneto Magneto No mames Pero chiqui En el 98 Ya se habían separado Entonces era un gran evento Un reencuentro Un reencuentrazo No 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 Pues entonces fue en el 97 No 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 Pero me avergüenza mucho Pero yo sé que Magneto Se despidió en el 95 ¿En serio? Oye ¿Sabes quién es? ¿En serio? Por ser Bueno creo Pero te voy a decir por qué Ahorita lo voy a buscar En el señor Google Te voy a decir por qué Porque yo recuerdo muy bien Que estaba en quinto de primaria Y sí o sí salí de primaria En el 96 Cuando fui a su gira de la Dios A menos que hubiera durado Tres años En la Feria del Caballo De Texcoco Yo me un pinche perre Mi mamá yo creo que pensó Que le iba a dar diabetes Del estrés Una perre wey O sea Entramos así todos Los primos a preta Y yo tenía 11 años wey Y lo recuerdo muy bien Porque me compré Mi mamá me compró Una playera De la gira de la Dios de Magneto Que tenía los nombres De las ciudades atrás Qué cara dura Mónica La llevé a una fiesta Qué oso Perdónenme Y te sentías lo máximo Me sentía lo máximo Con mi falda Claro Que oso Tableada Ya sabes Falda de los 90 Sí Mi playerota gigante Del concierto de Magneto Ay con razón No tenía amigos Perdón Ya va Ahorita Tu amigo Tu amigo era Elías No mames Mi amiga era mi mamá Que me llevaba al concierto Y sabes que Tamara Que lo mismo Porque ese año Donde presenté a Magneto También le hice una entrevista A Garibaldi Seguro entrevisté a Ingrid Ingrid es de la segunda Generación De la camada Ajá Ándale No sé Esto fue ya te digo Año 97 98 No sé No sé Algo así Oye ¿Sabes quiénes nunca se han juntado? Gracias Bueno no sé si nunca Pero no se han juntado creo yo ¿Quién es? ¿Quién? Porque ahorita que dijimos My Kids in the Block Y Mónica mencionó a Backstreet Boys Que a mí Backstreet Boys Te digo algo Me pasaron como sin pena ni gloria A mí igual No me gustan Pero sin pena ni gloria Pero ¿Sabes quiénes no? NSYNC Que sí me gustaban Ah NSYNC Y este no sé si era Backstreet Boys Digo sí Backstreet Boys No NSYNC Este It's gonna be me O bye 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 Bueno exactamente Entonces ellos sí los fui a ver yo Al Estadio Azteca Y guau Yo siempre siempre Si se lo comento a Gigi Que es la que le gustan los conciertos Y nos emocionamos Yo me vuelvo a emocionar De contarle cómo La O sea Estaban siempre En competencia Backstreet Boys Y NSYNC ¿No? Y entonces El concierto de Backstreet Boys Empezaba Con ellos Caminando Vestidos de De túnicas Así de monjes Por toda la orilla Del escenario La mitad del grupo Por un lado La otra mitad por el otro Y se juntaban en el centro Los cinco Dios Y esa era la entrada De los Backstreet Boys Y Fum Se quitaban las capuchas Y empezaban a cantar Bueno Llegamos a la Azteca Y empieza el concierto De NSYNC Salen La mitad por un lado Y la mitad por el otro Vestidos de túnica Caminando Y se forman Lo mismo Y yo dije No ¿Cómo? ¿Qué copiones? Y en eso Fum Se cae la túnica Y no había nadie O sea Todavía más chingones Y yo ¡Majía! ¡Órale! O sea Eso sí no me lo sabía Un poco burlándose De lo que hacían Los Backstreet Boys Y ya ellos salieron Por otros lados Pero Estuvo Estuvo bastante chido Pero también te gustaba Más NSYNC Porque ahí estaba Justin Justin Timberlake ¿Sabes que no era Justin Timberlake El que más me gustaba Aunque me gustaba Me gustaba JC Chases Que era el otro Que cantaba Este Y que no sé por qué Intentó ser solista Y pues nunca le funcionó Pero ese era el que más Me gustaba en realidad JC Chases Y bueno Nada Pues ellos Nunca se han juntado Yo supongo que También tendrán O bueno No sé si se O sea vamos Que aunque se hubieran juntado A lo mejor se juntaron Para un festival de algo O una entrega de premios Pero no así de Ya regresamos Como de volvemos Exacto Y yo creo que tiene que ver Con que Justin Timberlake Es muy famosote ahora Sí Que estaría muy cabrón Juntarlos Pero además Yo también veo Que hay uno Que bueno Que están medio Señor Adones Y a lo mejor Ya no bailan Sí Pues sí puede ser Tienes razón Hombre es que te tienes que cuidar No puede salir hecho Ahí un churro ¿Sabes? O sea Aunque quiera devolver Bueno pero dile a Alan de Magneto Yo soy Alan de Magneto Alan de Magneto En la vida Y me contesta Leo Ay sí La que no para de brincar En los conciertos No pero Yo el primero que vi Decía Ah porque está En la coreografía Está otro de Magneto Que es Alex Pero creo que no se llama Alex En la vida real No sé cómo se llama Bailando cañón Y aparte está súper fuerte Echándole todas las ganas Y atrás Alan de Magneto Haciendo la misma coreografía Con una flojera Y así ya Con no sé cuántos kilos Y entonces ese fue el primero Que yo vi Que decía Hay dos maneras De envejecer en la vida Y por menos de video Ok Vámonos a la siguiente La siguiente categoría Que se me hace Que va a ser la última categoría Amigos Es Duplas de cine O de televisión Que nos encantaron Nos encantan Nos encantarían Pueden usar el tiempo verbal Que quieran ver juntos ¿Quieren que yo empiece Con mi dupla? Yo quiero empezar Por favor Porque aparte acaba de pasar Tamara no vayas a salir Con que la misma que la mía A ver Pues seguramente sí Porque ustedes saben Que yo soy fan De la saga De Volver al Futuro Ah De Adela Misha De Adela Misha Ah por la saga No ni loca Este no De Volver al Futuro Y hace un par de días Pasaron un video Donde justamente Se reúnen Los protagonistas Entre evidentemente Michael J. Fox Y yo le tengo un cariño Muy especial A Michael J. Fox Si mi hermana Tania Estuviera aquí Sé que no me dejaría mentir ¿Por qué? Porque Ese novio Que ustedes Han escuchado Muchas veces Que falleció Este Era Que se parecía Pero muy Pero muy Pero muy Parecido A Martin McFly Y él mismo Se decía Que es que se parecía ¿Verdad? Pero sí La verdad es que sí Y entonces Como que siempre estuvo No solamente presente En mi infancia Con Volver al Futuro Sino inclusive En mi adolescencia Porque Este chico ¿No? Entonces Ver a Michael J. Fox Que ya lo había yo visto Evidentemente Con su enfermedad De Parkinson Pero Le decía yo El otro día A Janine A la productora Del programa de radio Que Él no se oculta O sea Él da entrevistas Él va A programas Y él no Se oculta Porque Por el contrario Él Tiene Está muy en la causa De ayudar Precisamente A las personas Que padecen Parkinson Y de apoyar A la ciencia Para que se haga Algo con esta enfermedad Y avances Y esto Entonces Porque Todo el mundo decía Mira que hay Animarse a salir así Pero no Es que Él no es que se haya animado Es que Él no se ha ocultado nunca Lo que yo no sé Por ejemplo Mi tío tenía Parkinson Mi abuelo tenía Parkinson Miro arriba Y digo Por favor No Ya Ya estuvo Ya suficiente Hasta ahí con la familia De Parkinson Pero Pero Mi tío por ejemplo Le pusieron como una especie De algo en el cerebro Que lo que hacía Es que dejaba de temblar Entonces No sé si Michael J. Fox Como se llama en España No No lo tiene O no puede O no sé O es superior Porque sí O será otro Otro tipo Otro del origen Otro del origen Tal vez Yo que sé Sí porque yo también he visto Personas que eso Les ponen como Eh ¿Cómo se llaman estos chupones Que te ponen a decir En la frente Sí como Electrodos Sí Electrodos Eso Ajá Y este Para tratar de Controlar los movimientos Ajá Y él no los tiene No sé por qué No sé si es otro tipo O está muy severo O qué Pero me da tanto gusto Ver a él y al Doc Abrazarse Porque era como Un amor y un cariño Que uno así Así lo visualiza De compas De compas De te amo Exacto Sí Me gustó Ustedes ¿Quiénes quieren que regresen? Chiqui A ver Yo Yo O sea que de regresar Tampoco tengo Pero ¿Sabes qué? Friends No Es que todo lo que quería Así como que regresaran Se han vuelto a juntar Mamá ¿Qué dije? ¿Qué dije? Que no se podía decir Ya párate No 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 Si acaso Six Radio Si acaso Si acaso Si acaso Six Radio Pero no Yo por ejemplo Se han ido juntando Los que yo he querido Que se han ido juntando Se han ido juntando Como Sex in the City Por ejemplo Que ahora estaban haciendo Entonces yo estaba Muy enamorado de ellas Pero por ejemplo De Parchís Las películas de Parchís Yo que sé Pero Me gustaría O sea lo que tengo grabado Yo O sea así Es como La risa de mi padre Que a mí no me hacían nada de risa La risa de mi padre Viendo Yo me acuerdo que estaba En la habitación de al lado Y le escuchaba reírse Viendo El gordo y el flaco Viendo Charlotte Viendo Cantinflas Viendo Bud Spencer Y Terencey Hill Que eran como de Qué padre Y tengo grabada La risa de él solo Él solo En la sala Mi madre Él solo riéndose Entonces Fíjate como que de repente Me ha dado así como una Un flash de Ay me encantaría Escuchar otra vez a mi padre Reírse ¿Sabes? Este tipo Porque era un humor absurdo Era un humor blanco absurdísimo Totalmente El gordo y el flaco Eran eso Yo me acuerdo perfecto Que en mi casa Había un VHS Del gordo y el flaco Y yo decía Uy ¿De dónde sale esto? Y me acuerdo que a mi papá Le gustaban mucho Bueno Sí La comedia era genial Yo hace poco Le puse a Miranda A Chaplin Ajá Y me sorprendí Cómo se quedó O sea Viendo y quería ver O sea No paró Los episodios ¿No? O sea Como la tenía Súper entretenida Y además Haciendo en su cabeza Como no había texto O no había diálogos Madre Este decía Ah O sea Entonces el niño va O sea Como que ella misma Interpretando Y decía Claro Es que cómo desarrollábamos Antes todo eso Qué fuerte Qué fuerte Pues sí Pues eso Moni Muy bien Chiqui Bueno Tú Mónica Mi pareja En realidad No quisiera No desearía Porque está reunida Hoy Y todo esto Me acordé de esa pareja Porque la última vez Que fui al cine Vi el avance De esta película Que no sé cómo se llama En inglés Perdón Este Viaje al paraíso Que es la que La que protagonizan Julia Roberts Y George Clooney Y George Clooney Amor de la vida Qué pedo No puede estar más guapo Porque se muere Porque explota George Clooney Qué onda No puede ser Nació para ser guapo ¿No? Nació para ser guapo Las canas le quedan Qué pedo Las arrugas le quedan Sí, envejece bien Envejece bien Sí, sí Envejece bien Bueno Y las id a ver Si tuvieran que pedir un poder ¿Cuál sería? Envejecer bien Envejecer como él Que George Clooney Fuera mi marido O envejecer como él Ay, pero quiere que ser mi marido Con él Con él Con él Más bien, exacto Bueno, además déjame decirte Que está casado Y tiene dos hijos Pequeños Además, chiquitines ¿Qué le funciona, no? Y la esposa Creo que es psicoterapeuta O algo así No estoy segura Por favor, confirmen esta información Se lo ha psicoterapeado Un montón de veces Sí, güey Por favor, confirmen esta información Antes de replicarla Pero me parece que leí eso Bueno No la he visto, chiqui Pero sí la voy a ver Y eso que es una comedia romántica Que no es como mi género preferido Pero te voy a decir que La voy a ver honestamente Sobre todo por él Pero creo que hacen una dupla increíble Ellos hacen una súper buena dupla Y cuando empezaron la tira Para esta película Salieron varias entrevistas Particularmente uno A que no me acuerdo Quién se las hizo Creo que de New York Times O algo así En donde están ellos dos juntos Y se ve que son Los más compas O sea, los más compas Como que los verías y dirías Estos güeyes te traen algo Pero no, güey Es que, ¿sabes qué? Ellos estuvieron juntos ¿Sabes? En Eleven En Ocean's Eleven Porque hoy En todo ese tiempo libre Que estuve viendo El Techo Estuve googleando algunas cosas Y supe que Tienen cinco películas juntas Yo pensé que más Cinco películas en su haber Ocean's Eleven Del 2001 Confesiones de una mente peligrosa En el 2003 Ocean's Twelve Claro Este El Maestro del dinero En 2016 Y esta O sea, desde el 2016 Que no actuaban juntos Pero fíjate Lo que cabrón De este guión Es que, de hecho Escribieron el guión Pensando en ellos De manera que los personajes De hecho Se llamaban Julián y Georgie Ella Julián y Georgie No sé si al final se llamen así Porque no la he visto Pero bueno Otra cosa que vi Justo de ellos Es que en la filmación De esta peli Pues fue muy pandémica Estaban, creo que en Bali Donde se supone Que es la peli Bueno, la historia Y los metieron En una súper burbuja Para que no se contagiaran Y entonces Él se fue con toda su familia Su mujer y sus dos hijos Y ella se fue sola Entonces lo que ella dice es Ellos eran mi familia Ellos me salvaban Todo el tiempo Y entonces De hecho Los hijos de George Clooney Le llaman Tía Juju O tía Georgie O no sé qué A Julia Roberts Y se ve que son Partners Que se bulean Que se Y sabes qué Me encanta eso Entonces solo Lo voy a ver por George Clooney Pero solo por eso Ya pienso que neta Va a estar chingona Qué fuerte Pues sí Pues sabéis qué Tengo Tengo O sea que estoy como Cómo se dice cuando eres Que Que hay una persona De diferencia Con Ah, 5 grados 6 grados De separación Exacto Algo así Joder Cómo se me quedan las cosas A mí Eh, chiquín Pero intermedero También funcionaba También aplicaba Bueno La historia es que tengo Una persona Con Clooney Y con su esposa ¿Qué? ¿Quién? Rebeca Se llama Rebeca Lander Rebeca Lander Y es una amiga Con la que yo contrataba Cuando trabajaba En el restaurante en Madrid Y ella canta De hecho Ella ha venido aquí A México Y se ha quedado con Abran y conmigo Yo he ido a Londres Y hemos pasado Como una tarde y todo Y entonces Resulta que Se casaba Rebeca Lander Y se casa Con el abogado De Este señor De George Clooney De George Clooney Es el abogado Y espérate O sea Fijaros la historia La historia es Que Se llegaba el día De boda Y que sí Rebeca Lander Mi amiga Con estrés ¿No? Y La esposa De George Clooney La llamó Y le dijo No te preocupes Yo te pongo el vestido Yo Y entonces Le regaló el vestido ¿Ves? Es psicoterapeuta Oye Son buenas personas Dámelo ya Dame el teléfono De Rebeca Dámelo 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 Ahora os voy a pasar Ahora os voy a pasar Hijos Pero sí Qué bonito Qué bonito caso Qué gran historia Pero ahora estoy pensando Por ejemplo Este Ya sé que esto No 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 es lo que estabas preguntando Pero me quedé pensando En qué otras parejas Me gustaría ver O Sí Ver que estuvieran juntas Y me acordé Y me acordé Que hace un par de años Sí En plena pandemia Se hizo este run run De coqueteos Entre Brad Pitt Y Jennifer Amiston Pero al final no Ha sido como rumores Pero como toda la gente Nos enamoramos nuevamente De la pareja De Ay Es que viste como la vio Y luego ella como lo no sé qué Y luego viste que hicieron una obra de teatro En pandemia Por Zoom Por Zoom Exacto Y que la lectura de los libretos también Los personajes como que se tiraban la onda Y así Qué graciosos Qué graciosos Ay Nada más nos emocionamos Qué graciosos Es igual que ese vídeo que hay de TikTok Donde de repente No sé si como que van a hacer Titanic 2 ¿Lo habéis visto? No Ah No lo he visto Y que sacan a Y que sacan a este A DiCaprio A DiCaprio Congelado vivo Y que le resucitan Tú crees O sea Tú crees Claro Porque estaba solo congelado Como Walt Disney Claro exactamente O sea Dame el favor Dame el favor Hay fila Y Rose Y Rose Vieja Como ella sola Vendiendo el diamante Muy fuerte Bueno Así que bueno Yo Lo que No pensaba cerrar así Este tema Pero saben qué Lo que aplaudo Celebro Albricias Y aviento a Rose Y pétalas de Rosa Es que estos amigos Que estamos aquí Nos reunamos Cada semana Cada semana Y nada Por favor Sí Oye Última Última Sí adelante ¿Qué dos ingredientes Tienen que estar juntos Siempre ¿Qué dos ingredientes? Eh... ¿Qué dos alimentos Tienen que... O sea Son la pareja Perfecta No Papas con ketchup Papas con ketchup Ajá Y tú Yo iba a decir Que cualquier cosa Con quesito derretido ¿Y tú sabes qué? ¿Qué? Todo lo que tenga Rajas poblanas Y elote Esa combinación De rajas Con elote Por Dios ¿A quién se le ocurrió? Qué bárbaro Ahorita tengo un hambre Hijo Porque la última vez Que comí Era a la una y media De la tarde Y era un chuchipe Pues yo estoy cenando Una sincronizada divina Que me ha hecho Ahorita me voy a hacer unas Tú tienes cocinero en casa No se va No se vale No se vale Bueno pues hasta aquí El tema De Mónica Alfaro Que otra vez Ha sido como un revival Nos encanta Es que nos encanta Hablar de cosas De cosas bonitas Que han pasado Por nuestras vidas Y cosas que han pasado Por nuestras vidas Que han medio desaparecido Y que nos encantaría Que volvieran a aparecer A mí eso me parece muy grande Y nos vamos ahora A otra cosa Más grande aún La recomendación De Tamara Vargas Recomendación Con COVID La recomendación Con COVID Ok Aquí voy a invitar A mi amigo Chiqui Oh ¿Qué es? A que A que hagamos la Pues sobre todo La reseña juntos Porque no sé Si él la quiera Recomendar A ver Y vamos a hablar De Blonde De Netflix Muy bien Es decir rubia Hijos 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 La película biográfica De Marilyn Monroe Que dura más o menos Como tres horas Yo ya la vi completa Chiqui sé que también Y que se acaba de estrenar Hace un par de semanas Entonces Querido Chiqui Empieza ¿Qué? ¿Cuál ha sido tu sentir? Pues mira Yo la juzgué La califiqué Con un ocho ¿Vale? Porque es una película Que está bien hecha Es una película Que está muy bien hecha Te puede gustar más Te puede gustar menos Pero está muy bien hecha Y un diez A la actriz Ana de Armas Así Ana de Armas está Hay momentos que se parece A la gente le puede gustar más Pero no cabe duda No cabe duda De su trabajo De su trabajo Sí Es muy llorada Sí es muy Pero es que esta película Está basada en un libro Está basada en un libro Sobre O sea Es como cuando de repente Haces el libro de Que esto lo puso Como ejemplo Abraham El libro de Tom Sawyer Y cuentas El libro de Tom Sawyer O sea Lo que vas a ver En la película Entonces No es una película De Marilyn Monroe Es una película Basada sobre un libro Sobre Marilyn Monroe Las oscuridades De Marilyn Monroe Entonces A lo mejor Uno espera ver Dar a Netflix Y I wanna be in love by you Pero detrás de esa canción Hay una historia Entonces Se encuentra la versión De ese libro En película Yo de verdad Sí hubo momentos Como que de repente Me fueron como lentuquis O algo así O momentos Que me parecieron Bastante grotescos O sea Sí se me La panza Se me Se me encogía De cosas Me parecían un poco fuerte Pero Pero en conclusión Y el final Esto lo sabemos Que Marilyn Monroe Muere No Muere 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 La verdad que sí Pero Lo que no sabemos bien Es cómo Pero sí Pero la verdad O sea Sí Sí Entonces A ver Tammy ¿Tú qué piensas? Bueno A mí Yo quiero decir Que el director Dominic ¿Cómo se llama este director? Ahora tú vas a decir Andrew Dominic Me sorprendió Porque prácticamente No hay Una O sea No hay una escena Que se repita a otra Una es en blanco y negro Otra va despacio Otra va rápido Otra es a color Otra es Como con los personajes Hay una parte ¿Te acuerdas? Donde los personajes Tienen una bocota O sea Ajá Siempre hay algo Que el director Está proponiendo Que está Fuera de lo convencional Habrá a lo mejor Quien piense Que es exagerado A mí O digo Para una película Tan larga Eso me Me motivó Me Quería yo saber Ahora Cómo Ahora qué iba a hacer O sea El director Porque además Tiene escenas Tan Fuertes Tan pesadas Tan grotescas Que Dices Híjole Qué recurso Irá a sacar ahora ¿No? Me da gusto Que digas Chiqui Que menciones Esto de que Está basada En un libro Porque es un asunto De Que muchos Creen Por ejemplo Que tal cual Las cosas pasaron Así con Marilyn Y no Necesariamente Pero sí Evidentemente Está basada En la vida En la vida De una persona Que fue real Y es como En todo caso Por ejemplo Spencer ¿No? De Diana De Spencer Que no es que Ella haya pasado Eso que pasó En la película Sino que El escritor dijo Yo creo que esto Pudo haber pasado Si Diana Vivió esa última Navidad Con sus hijos En el palacio Es como una hipótesis Con base en lo que Es una hipótesis Exactamente Entonces Lo cual Te pueden pintar A los personajes Como se les antoje También Porque hay Algo que a mí Me sorprendió muchísimo Por ejemplo Es como pintan A John F. Kennedy Guau Lo hacen quedar Bastante mal Lo odias Lo odias De verdad Entonces Los personajes Me parece que Están bien llevados Andrew ¿Cómo se llama Este actor que hace Arthur Miller Andrew Broderick El del pianista Andrew Broderick Muy bien también Muy bien Arthur Miller En realidad Me parece que Fueron buenos Los trabajos Yo creo que La película No No sé Por qué No tiene O sea No cubrió Las expectativas De mucha gente Y me parece Precisamente Que puede ser Por lo mismo Que acabo de comentar Que no es una película Lineal Que no es una película Convencional De me siento Y de inicio a fin Un cuento Sino como Hay tantos movimientos De estilo Que ya acabo de mencionar Que el director hace Que a lo mejor La gente Que hubiera preferido Algo más Como una novelita ¿No? Algo más como Sí Como una biografía De estas Me siento a ver La biografía Ajá Más de Crown ¿No? Por ejemplo Y entonces Y el chismecito Por seguir el chismecito De la novelita Lo cual pues Cada quien ¿Verdad? Pero a mí Justo Lo que me gustó Y me llamó la atención Es como El director Me sorprendió En cada Etapa Que muestra De la vida De Marilyn Es otra cosa Ya te Ya has de cuenta Que te está dirigiendo Otra persona Sí Y sabes Sabes también Tami A ver si coincides Van a ver Lo quiero Si no la han visto Y la quieren ver O sea Ya les decimos Que es lenta Es un poco Dark O sea Quiero decir No Sí Pesada Pero van a ver Durante toda la película Van a ver Momentos De que ustedes Tienen en la mente De fotografías De Marilyn Sí Es verdad O sea Se me ponía La carne de gallina A decir Sí Sí En la playa Con el jersey Sus primeros desnudos Sus primeros desnudos Todo eso Van a ver Y van a reflejar Enseguida O sea Por favor Es que Elvis Presley No se parece a nada ¿Sabes? Ah bueno Sí Y sin embargo Han buscado Una actriz Donde fijaros Que Ana de Armas Está haciendo Cada película Donde en cada película Ella se luce De una manera Y sin embargo No está haciendo El ruido Que puede hacer Alguien que ha salido Dos minutos En una Pinche película Y está haciendo Un ruido Afombra rojas Como si fuera La reina de Saba ¿De quién estás hablando Chicardo? No, 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 no Sabemos Todos sabemos De estas actrices Que hacen nada Que salen por detrás Dicen dos frases Y en Hollywood Ya está ¿Sabes? Y es como No, cariño Y sin embargo Esta actriz Está ahí como Pin, pin, pin Y está actuando Con los mejores directores Con los mejores actores Y saliendo ¿Sabes? Con matrícula de honor En cada película Sí La verdad A mí la que me gusta mucho Es la que ya les he recomendado O sea Con ella La de Entre Navajas y Secretos Con Jimmy Dicones Pero ella Que es buenaza Buenaza Es con Kate Blanchett ¿Verdad? Ajá Sí La de Rubia Bueno, la de Blonde No, no, no La de Entre Navajas y Secretos También sale Kate Blanchett Ay, no me acuerdo Ahora te digo Ahora te digo Pero sí Sí, sí Película Película que sí Tamara Sí la recomiendo Sí, sí, sí Y yo también Estoy de acuerdo con tu ocho Me gusta Me gusta esa calificación Este, perdón Yo no soy ninguna experta Como se pueden dar cuenta ¿Verdad? Este Para Para hablar de cine Es mi percepción Les platico lo que a mí Me pareció interesante Y en todo caso Sí me parece que Te da Un acercamiento Yo en lo En lo particular Sí me dio un acercamiento A ver A vivir Esta parte De Marilyn De quejarse De que la trataran Como estúpida Todo el tiempo Ajá Y de Pues el machismo Obviamente Como la La hacían menos Por Lo que pareciera Haber sido Su mayor Bendición Por decirlo De alguna manera Que era ser Tan hermosa Resultó siguiendo Su peor Infierno También Total 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 Bueno Pues qué buena La voy a ver Y qué buena Ya la apuntaste Mónica Ya la apunté ¿Sabes por qué? Apúntalo Porque Queridos loqueros Ustedes saben Que yo soy muy claro A diferencia De otros programas De otros podcast Que puedo tener Gente Amigas Trabajando Nosotros No Cuando recomendamos No tiramos Las películas ¿Sabes por qué? Detrás de cada película No se imaginan El mundo Que hay El trabajazo Como para juzgarlas De tal manera ¿Sabes? Entonces Creo que Nuestras recomendaciones Siempre suelen ser Positivas Objetivas Muy pensadas Claras Sí Sí Así que Loqueros Aquí les queda Esta buena recomendación Y bueno Pues ahora nos vamos Que hace varias semanas Que no tenemos Pero no tenemos No porque no tengamos Mensajes Que tenemos un montón No porque no queramos Porque queremos un montón Sino que por falta de tiempo La vida No hemos podido La vida La vida No hemos podido meter Estos maravillosos mensajes Que son los de ustedes Los loqueros Así que Mónica Alfaro ¿Qué tienes entre manos? Voy a ver Tengo uno primero Que dice aquí Amigos Yo Ah no Otra vez Amigos Ayer fue mi cumple Y por fin fui a la playa No solo Chiqui Se pasea en las playas De Acapulco Y manda este Mensaje de voz Hola chicos ¿Qué tal? Soy Nubia Oigan Muy buenas sus historias Me quedé con el pendiente El testamento De la abuelita De Chiqui Ahí estamos todos Estoy más intrigada Que con la novela De las nueve de la noche Por favor Saludos a todos Es que sí Nubia No eres nomás tú También nosotros Sí Pues estamos ahí A esperas A esperas todavía Han localizado A dos o tres sobrinos Pero a los que fueron Con mi abuela Que no los conocen Ni Peter No los han encontrado No más ¿Cómo que no los han encontrado? No los han encontrado Todavía No Siguen Investigando Muy fuerte Qué barbaridad Ok Voy a ir Con mi siguiente mensaje Ok Este es un mensaje De texto Pero lo voy a leer Porque es Es muy importante Julio Ansures Escribió No manchen En serio Que se lo he dicho a Tamara Y que ella es mi Pepe Grillo Últimamente Justo hoy Que tenía que ver A un chico esta noche Y que sé que No está bien Pero nos gusta La mala vida Porque así habla Julio Escucho la historia Que cuenta Tamara Y en serio Que de pronto Me salvo La vida Porque esta noche Quería ir a su casa Y sabía Que no era buena idea Julio A ver Quiero hacer aquí Una pausa especial Con Julio Porque hace un par de semanas Yo tenía presente Pendiente Aquí en mi haber Hacer una mención Especial a Julio De que No sé si ustedes saben Pero Julio Tiene un programa De radio Por internet En Nueva York Que se llama El Pripau El Pripau Israel y Julio En el Pripau Bueno pues recientemente Le dieron un reconocimiento Porque es un pinche chingón Locutor La neta Digo Hay mucha más información Pues Pero le dieron un reconocimiento Y me mandó una foto Con su premio Su estatuilla Güey No mames Que chingón El Pripau Sale los martes De 7 a 9 de la noche En Revolución Radio En internet Así que Yo se los digo En serio Lo recomiendo Julio Me quito el sombrero Muy De verdad Me da tanto orgullo Tanta alegría Como Julio Hace cada cosa Con tanta pasión ¿Verdad? Y por eso habla así Siempre tan apasionado Siempre tan tirado Para adelante De verdad Julio Te admiro Y te felicito Me encanta Me encanta Además que Que cuando nos envía mensajes Parece como que es el mensaje De un amigo Pero total Que tenemos a la distancia Pero que es un amigo Entonces bueno Solo decirte que te queremos un montón Que te admiramos Y que nada Que para adelante con todo Que aquí tienes siempre nuestro apoyo Gracias Julio Te amamos Y el último mensaje de voz Que voy a poner hoy Que ya vi que Chiquilla Le contestó por texto Vamos a ver Siempre Hola chicos Les comento lo de la historia Que contó Tamara En su nota y creo Lo que pasa es que Esta persona Solamente hizo Lo de la propina Por likes O sea Subió su ticket No Miguel Este con Sí ¿Cómo te quedas? La propina que dejó En su ¿Cómo se llama? En su tiktok O no sé dónde Y pues luego Lo retiró Dijo Esto no lo voy a reconocer Y que me lo devuelvan Entonces por eso Qué mala onda Miguel me rompes el corazón ¿Por qué? ¿Por qué engañan por redes? Por favor Sí, sí, sí Pues así fue Así fue la gente Es muy teta Es muy teta No se hace ¿Sabes qué? Como tenemos un montón de mensajes Que parece Si enviamos un mensaje A gente que nos ha escrito Nos ha enviado mensajes Como a Betty Como a Sonia Como a Andy Como a A Johnel A Héctor A Adriana A Fernando A Milly Hay un montón Que nos han enviado mensajes de audio Pero no los podemos poner Por el dichoso tiempo Por el dichoso tiempo Pero aquí están, ¿vale? Y porque aún nos queda una sección Sí, claro que sí No te creo Bueno Este no te creo Paso La verdad Es que sí me dio un poco gusto Me dio un poco de gusto Que sucediera así Que lo diga Que lo diga Papá Manda a su hijo Enchancas a la escuela Por burlarse de un compañero Que usaba tenis pirata Bravo Bravo Porque yo he usado piratas Toda mi vida Hasta hoy El día de hoy Mira, mira, mira Pues tomen nota Padres, madres De jovencitos Bueno, la Lola Te hubiera hecho algo peor Si sabe que te burla Total Te lleva arrastrando Me pinta las uñas Y me lleva descalzo Te lleva arrastrando Pues un papá Se ha ganado el respeto Y la admiración de usuarios En redes sociales Gracias al ejemplar castigo Que le puso a su hijo Quien se burló De su compañero Que llevaba tenis pirata A la escuela En un video Que se compartió De uno de los compañeros De este chavo En TikTok De manera reciente Se puede ver Al adolescente Llamado Jorge Siendo regañado Por su papá Quien detalla El por qué Le compró Unos huaraches Muy humildes A su tesoro Que se la vive Molestando A otro joven Haciéndole bullying A otro joven Que se llama Alan Le compró De estos huaraches Que utilizan Los indígenas Que son como De cuero De piel Les voy a decir Y que son como tejidos Les voy a enseñar La foto Por favor Para que ustedes A ver Sí, sí, sí Como de hecho es así Ajá Entonces ahorita La voy a subir Y un poco femeninos ¿No? Un poco femeninos Dice Resulta que mi hijo Así dice en el video Este señor Resulta que mi hijo Se está burlando Burlando de un compañero Por traer tenis Que no son de una marca Entonces Yo Decido que te voy a mandar Toda la semana En chanclas Para que aprendas Para que veas Que no debes hacer Sentir menos A ninguna persona Que tenga menos Oportunidades Que tú Eso le dijo El señor En voz muy fuerte Y entonces Eso no es todo Ya que el papá De Jorge También contó Que su hijo Le va a regalar Unos tenis Verdaderos Adidas Al chico Del que se estaba burlando Con sus ahorros Ándale pues Eso me gustó más Ahora Ahora vas Y te vuelves a reír Ahora vas Y te vuelves a reír Oye Es que Qué fuerte es Cuando este Si no es tu brother Si no es la guasa O así De jajajiji Estarte burlando De alguien Y luego por Y luego por Una estúpida Marca Es en serio Pero así Es por las malditas edades O sea Es que no No hay conocimiento Pero chiqui No te creas Luego hay gente De otras edades Que también está Así Igual de imbécil Ay por supuesto Que también Y bueno El señor Seguía diciendo Porque lo estaban grabando Mientras regañaba Que tú y yo Tengamos Para comprar Cosas originales No te hace ser mejor O superior A tu compañero Excelente Ni tampoco Traer estas anales Te debe hacer sentir Ni inferior Dijo el señor A su hijo Recordándole Que nada Le da derecho A burlarse De otras personas Ya que no sabe Por lo que atraviesan En cada casa Te imaginas Que graban Al papá Porque Que tú tengas Esa oportunidad De llevarlo bueno Y no como él Que es pobre Como una rata Y no puede Y en verdad Te imaginas Siempre a hundirle Pero mira Que el señor Dijo Ándele pues Ahora de sus ahorros Le compras Los tenis Originales Para que se te quite Me gusta Es una No te creo Muy bonita Tamara Pero ahí se queda Bonita Bonita Es una buena moraleja Pero Chiqui Yo creo La verdad Que Tamara Siempre sale Con estas historias Muy bonitas Muy no sé qué Para Para llegar al corazón Y no Tamara La vida no es así Fíjate No funciona No, no funciona así La vida La vida Así que No te crean No te crean No te crean Y sabes por qué Me lo hubieran comprado a mí Ay, yo también quiero Ahora que me compren a mí Unos adidas Mónica Vas con la tuya La mía es de un Cazador De huracanes Que experimenta El viaje ¿A quién se dedica? ¿A quién se dedica? ¿A quién se dedica? ¿A quién se dedica eso? Cazador huracanes ya Desde ahí No te creo Cazador huracanes Hijo Es el ingeniero Ingeniebrio Caza huracanes En la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica En el gringa Gringalandia Ya sabes Ha volado al centro de unos 76 huracanes Pero nunca como el que vivió adentro del huracanían Que es el más reciente Underwood publicó un video de 2 minutos 20 segundos A bordo de un vuelo de la NOA Que es esta oficina Que resultó ser el más NOA NOA Este Turbulento De su De su historia De su De su vida De su vida Y aquí les voy a compartir Es un video que está publicado Ay perdón amigos Es un video que está publicado En las redes Y el canal de CNN Y está el güey O sea que ¿Qué onda? Como que ¿Qué está pasando aquí? Espérense No sé qué Como que se ve como que fuera Un astronauta O un piloto En la cabina del avión Pero acá Con una turbulencia ¿Vieron esa película de Tornado? Pues es esto Es esta la historia Uuuuh En el cinema En el cinema Viejésima Pues acá Mi compadre También la vio Te dije que se llama También la vio Y la hizo realidad Bueno A no sé O sea vamos El miércoles veremos el video Pero ahora si de audio Mónica ya te digo yo No te creo Cuando vea el video Digo venga Te lo digo A lo mejor Pero como ahora no lo veo Chicas no te creo ¿Sabes? Te lo voy a decir Si mira la pobre Dorita Lo que le pasó con el huracán O sea mira Se le cayó la casa A la bruja del este O no me acuerdo ¿Sabes? O sea no Pues sí Pero porque este es un Deepakzo Un ingeniero Un sabio Todo wey Cásame Cásame con él Yo tengo Yo tengo La no te creo ¿A quién le gustan Las casas del terror? A nadie Ay sí Ah ok A nadie A Mónica le gustan A Mónica pues esta es una Para ti Esta es una No te creo que me la pasó Que al final punté el nombre Yubitsa Me pasó este No te creo Me dijo Chiqui Vas a alucinar Que miedo Y dije a ver Voy a verlo La mansión Monqueme Se llama Monqueme Manor Que es la casa del terror Más extrema del mundo Mónica Ay Dios mío Ya no sé si quiero entrar Por más de nueve horas Por más de nueve horas Los visitantes son sometidos A todo tipo de Torturas físicas Y psicológicas Si logras llegar Hasta el final del recorrido Ganas Veinte mil dólares Hasta el momento Nadie lo ha logrado Ay sí Qué casualidad Esta Esta casa Es más Que ganan cincuenta mil Ay Pero nadie Pero nadie llegó Es como esa hamburguesa Esos bocadillos que venden Que dicen Si te lo comes entero Es gratis Chicos Ajá Ajá Nunca sabes que nadie Se lo va a comer Esa mierda hamburguesa Bueno en esta casa ¿Y tú si crees? Ni yo me creo Ya no sé Ni para qué sigo Pero bueno Que a Mónica le gusta La casa del terror Por si acaso Mónica está en Tennessee ¿Vale? Por si te pilla bien Tennessee Ok Me pilla bien ¿Vale? Para ingresar El primer filtro Te tienes que hacer Unos examen médicos ¿Vale? Que estés bien Que no te drogues Y que no sé qué No sé cuánto Se detallan Varias de las cosas Que pueden suceder Allá adentro Como poder ser Enterrado vivo En un ataúd O hasta tener que nadar Por un sistema de túneles Con un mínimo de aire Y con caimanes Tratando de morderte También hay una posibilidad De que te saquen Los dientes Madre Un tatuaje Y de que te arranquen Las uñas Pero estas prácticas No se realizan Por varias denuncias Por las que también Firmas Diciendo como que sí Que te responsabilizas De todo eso Entonces bueno La experiencia comienza Con un estudio así Pues todo esto Y pues al ingresar Pues empiezas Lo que se dice La verdadera Casa del Terror Si me creo Hasta la semana que viene No te creo No te creo Chiqui Porque sabes que Si existiera esa casa Habría un ganador Estoy segura Porque hay gente Mexicano Mexicano seguro Claro que sí Y que viven Tepito Y que lo demás Le va a ir Idem Oye No sé No te creo Pero para todos Hay fotos Que claramente Subiremos el miércoles Hay fotos En Instagram En nuestro Instagram Hay fotos Bastante rudas De como los participantes Están ahí sufriendo Lo más grande Eso sí que es una casa Del terror Y no del cisflash Me río yo Del cisflash El hombre que te viene Con la sierra eléctrica Es de mentira Dile Ven cisflash Y diles No te creo No te creo Voy a agarrar Voy a ir a cisflash Solo para agarrar A tres zombies Y me los voy a llevar A tenes A ver Para que vean Así Me da más miedo La casa del tío Chico A ver de qué zombies Salen más cueritos Exactamente En fin Bueno pues familia Hasta aquí los no te creo Hasta aquí el programa Hasta aquí Lo que se daba Hasta luego cocodrilo Hasta luego cocodrilo Nos escuchamos Mándenos sus mensajes Sus fotos Su todo En Somos lo que hay MX Entonces nada Pues nos escuchamos La semana que viene Les amamos loqueros Hasta luego Y Adiós Si quieres tener un podcast Entra a rss.com Y empiecen hoy mismo Son lo máximo Por ser nuestros patrocinadores Rss.com En Somos lo que hay Les aming Somos lo que hay Papá 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 Papá